Buenas noches Buenas noches Otra vez Bueno, gracias a Richie y a Primo Siempre tan amables conmigo, así como son Lindos, lindos conmigo Siempre por haberme invitado Preservativos 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 ¿Qué te pasa acá para que no haya acople? Ya, ahí, ahí, ahí En el colegio de ahora, que les recomiendo que lo compren Le pueden pedir a Richie En el 101 salen mis poemas Salen como 5 poemas mios ¿Cuánto cuesta? Está 5 soles, ¿no? 5 soles Ya Bueno, ah ya Quería hacer una aclaración, ¿no? Hace rato Primo dijo que yo soy del colectivo Ojo de Papel Por si acá ya no Ya no estoy dentro del colectivo Así que cualquier decisión que tomen ellos Yo no soy responsable ¿No? Desde el 28 de febrero de este año Este poema A ver, silencio, por favor Este poema Es tratada del aborto Es un poema sobre el aborto Se titula Se parecía a una niña de Chernobyl En forma de pregunta El saco descocido El saco descocido Que es mi útero Expulsa el cadáver Que llenaba un vacío Amordazado Como un arbusto Brecio Destruyendo la tierra sangrante En columna Se sometió al vidinoso baile Enredado en mi valle Sin gente Patinó sobre mi vientre Y rozó la punta de mi clítoris Como el jabón A la ropa sucia En el vertedero Se ha arrancado Este intento De mi cuerpo Y los gritos Viajan entre las miradas De gente encapuchada Que busca el eco En la desdicha Y la cachetada Del médico mendigo Me da en el corazón Para enfrentar el miedo Sé que él me rodea Dormido en una paz Que solo puede conocer La sombra O el amor Quizá rozaba su rostro Obligándolo a detener Una lágrima Debajo del cielo casero Pagando la última cuota Del tributo Con un golpe al asco En el dulce sueño Sin cuerpo Entonces Levantaré No, perdón Entonces Le cantaré a la niña muerte Desprendida de mi útero A esa flor fértil Que cae por pedazos Sobándose en el aire tibio Mientras yo Con el puño en el cuello Rompo la pena Y vuelvo a ser frágil Y digo Resignación Resignación para mi cuerpo Como campo minado Que siempre inútil Siembra su propia bomba Pero agilita Viene la paranoica macoña A marcar el supuesto sur En mi humedad Bestia que ya no respiras ¿Por qué estás rodeada de tu voz? Emite sonidos enfermos A mi cuerpo casi sano Los árboles de metal Se constiparon Duerme Último CO2 Que ya es de noche Ahora ando Como una negra mancha Redonda por las calles De mi ciudad Sin huir del ser Que ungió en mí Arrancando pedazos De mi carne Soy el almidón De la vida Con el lapicero De tinta eterna Y mis corruptas venas Son las migajas De la violencia Con valor a pan infectado Cargando la vergüenza De haber abortado Asimilo este callo Dentro de mí Y busco nuevamente La complacencia De las calles festivas Hecho fuego Hecho fuego Por mis ojos Al que pasea Como culebra Y ni cortándome los brazos Dejo de tocar los tambores Poeta La alegrima Si me acerco a ti El resto es futuro Entre cascadas de tequila Y el ritmo De la contaminación Necesito los místicos gérmenes La música es tridente Necesito los gritos Tomar las manos A los invisibles Bajo los efectos Del último crepúsculo Si Sola estoy Sola me dejaste Pequeña almita sin cuerpo Fuera de aquí Lacroso ¿Qué no te das cuenta Que la policía Porta armas? ¿Qué no te das cuenta Del barullo que haces? Tira piedra Chancalata Suficiente motivo Para que te secuestre La autoridad Fíjate Están empuñando el odio Están secándose El sudor De sus matanzas mensuales ¿Por qué no te prendes fuego Como la basura que eres? A ti Un tierno abrazo De Santa Rosita No te sanará las heridas ¿Y qué pecado hay En despojarte de tu vida? Solo las lágrimas De tus hijos Por dos mil días Solo la mugre Cobrando vida En el techo de tu choza Solo unos cuantos Carteles de justicia Gritando dentro del zócavo Troglodita maloliente Te postergamos Como un buitre Y tu cuerpo de ceniza Ahora le pertenece A otro cuerpo Que es azul Porque el mundo Está creciendo Y ronca Contemplando Encenderse Y apagarse Las estrellas Muchas gracias